ok ok este es el vídeo número 464 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior quedamos aquí cambiando la apariencia del indicador de activo de un medio de pago estamos en esta vista aquí bueno ya se muestra que la columna nombre si está activo vale necesitamos desplazar estas estos botones de acciones a la última columna es relativamente fácil en la configuración voy a ir hasta aquí coloquemos la columna que está la columna de acciones en el índice 3 la cuarta columna control r y ahí ya está porque esta columna no muestra html voy a tomar esta captura de pantalla voy a esta chat gpd esperamos un segundo que cargue ok pego aquí esa captura de pantalla y pregunto por qué porque en la tercera tercera columna no se render y se renderiza el contenido html estoy usando data de manera predeterminada de manera predeterminada ahí envío el prompt esperemos un segundo el problema que enfrentas ocurre por qué data table de manera predeterminada escapa el contenido html listo básicamente deja texto sin renderizado sin convertirse en contenido de una página web solamente contenido digamos no html texto esto tiene que ver con ataques en x ss uno de los problemas más comunes de seguridad en aplicaciones web ok básicamente es una forma de activar operaciones no deseadas sobre una página pensemos en este campo de de entrada de chat gpt que pudiéramos escribir código que pudiera explotar alguna vulnerabilidad del sistema o crear una vulnerabilidad ok entonces cuál es la solución puedes indicarle a data table que no escape el contenido html en esa columna específica permite que se renderice el html sin escapar entonces tendríamos que hacer esto copiamos esa definición ya tenemos una definición que es la de la de la la de los botones de acciones y regresamos aquí al navegador y refrescamos aún así queda queda sin renderizar aquí en la columna 2 la que está en el índice número 2 que pasa veamos a ver tan 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 spam bach básicamente este es un contenido html bien formado apertura cierre el carácter mayor que que pertenece a la apertura de la etiqueta de spam clase se ve bien inclusive podemos tomar esto w 13 validation es un servicio de w3c para la validación de contenido html nos metemos a qué valiente y que ver por qué no es el resto del contenido pero sí que falta la etiqueta jefe en el que hay y que ahí dentro encontremos la etiqueta title el menge disminuir perfectos y no no hay ningún un problema relacionado con este bloque perfecto entonces hasta ahí bien explicación tarde hace referencia a la tercera columna en bueno y si dejáramos lo siguiente o sea en esa columna sencillamente a ver tomo este contenido vale y aquí únicamente dejamos e punto activo perfecto y acá básicamente es la data y podríamos aplicarle como tal entonces si es afirmativo hacemos tal cosa en caso contrario danger dejemos mejor warning estas opciones las podemos quitar esos parámetros este comentario también regresamos a la página qué pasó ok aquí pegué mal ahora sí listo era así de práctico entonces la receta es básicamente dejar el contenido crudo del campo y formatearlo en las definiciones es así de sencillo muy práctico entonces escribamos aquí como mensaje de commit renderizado de contenido html en una celda en una celda de un data tables listo entonces subamos estos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente vídeo adiós